Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que triste viven los niños En las casas de cartón Que triste se oye la lluvia Que triste se oye la lluvia Se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste se oye la lluvia Que triste se oye la lluvia Y de mi gente En las casas de cartón Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y le dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que lejos pasa una esperanza En las casas de cartón Ooooooooh